Buenos días, llevamos ya el 10% recaudado para las instalaciones de los animales más vulnerables, los abuelos y los animales discapacitados. Os voy a hacer una visita muy rápida con lo que llevamos. Este va a ser el recinto para las cabritas discapacitadas, que sabéis que tenemos unas cuantas. Está Madroño, está Sandrita, está Lucía, está Sofía... Bueno, este va a ser el geriátrico de ovejas abuelas, que no nos va a dar tiempo a ver todo. Geriátricos cerdetes. Son unas máquinas, van súper rápido. Ha salido un día muy bonito también, está gris. Llevamos el 10%, no es poco. Y como sabéis, estamos ya haciendo los vallados. Lo que estamos recaudando ahora y queremos hacerlo rápido son para las instalaciones, las casitas, donde se pueden meter los animales ahora que va a llegar el invierno, tanto en la lluvia, en la nieve y en las inclemencias climáticas. Este sería el geriátrico de ovejas. Tenemos más de 100 ovejas. Pasan los años y muchas son geriátricas o tienen discapacidades, también como las cabritas. O sea, creo que ahora mismo en torno a unas 20 ovejas viven separadas del resto porque tienen necesidades especiales. O porque llegan mal, las rescatamos mal, ¿no? Como el caso de Carmen. Ay, salta medio pulmón. Bueno, sigamos. Geriátrico de las burritas. Y equinos. También sabéis que muchos de los equinos que llevan hasta nosotros es porque ya no los pueden explotar. ¿Y cuándo no los pueden explotar? Cuando son mayores o están lesionados. Vamos a quedarnos aquí. Y el geriátrico de vacas. Ivana, Ariana, todas las vacas abuelitas. Ovejas. Geriátrico de ovejas, discapacitados. Y bueno, esto se extiende mucho. ¿Ya veis cómo ha cambiado? Esto, gracias a vuestro apoyo, en tres meses es que no parece el mismo sitio. Es que ahora es un santuario, ¿no? Ahora ya entra. Ya más por aquí faltan los animales, pero parece un santuario. Faltan los animales. Tenemos que traer a los animales. Hasta que no estén las instalaciones no podemos traer a esos animales vulnerables. 10% llevamos. O sea, muy poquito. Un bizum, 15 euros, 20 euros. Lo que uno sale una noche, se toma una cerveza. Lo que cada uno pueda dentro de sus posibilidades. Así que gracias. Vamos a seguir construyendo. Ya veis que todo el dinero que donáis se invierte aquí. Para los animales. Así que gracias de corazón. Y vamos a seguir para llegar al 100% y empezar a construir las casitas. Gracias.